Bueno chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo, bueno, no estoy con muchas ganas de hacer vídeos, pero bueno Estoy hoy solo para decirles que voy a dejar YouTube, ¿vale? Y me dicen, tío, si tienes casi 500 suscriptores, no dejes YouTube, tío No vale la pena Bueno, yo les voy a decir una cosa Como sabéis, yo tengo unos haters ahí muy majos Y que se dedican a dar a like a todos mis putos vídeos Yo os voy a decir una cosa Yo no estoy aquí, yo no estoy aquí por, joder Yo no estoy en YouTube por los haters, ni por nada, ¿vale? Yo sigo en YouTube por vosotros, por el apoyo que me dais Si no, ¿qué queréis que diga yo aquí? Nada, ¿verdad? Pues bueno, como no estoy teniendo apoyo, ¿vale? Voy a dejar YouTube Y cuando vea que hay apoyo y los haters deciden irse O, otra cosa, tienen huevos a comentar Porque son unas putas mariconas Y esto es puto, ¿verdad? Porque son unos maricones Te dan dislike pero no lo comentan ¿Por qué? Porque son unos putos maricones Básicamente, maricones Estoy seguro de que en este vídeo ningún puto hater me va a comentar Porque son todos unos putos maricas Y el puto hater que me comente Pues mira No será un marica, pero será un hater Y bueno, chavales Yo creo que es esto lo que tenía que decir, ¿vale? Dejo YouTube, sí Dejo YouTube Y ya está Dejo YouTube Hasta cuando ya Vamos, es que ya como menten Aparte que no tengo ganas de subir muchos vídeos Pero bueno Pero bueno Pues Aún así no va a subir ni siquiera vídeos Ni intros Nada Nada de nada A no ser que vosotros ahí estéis muy 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 Con muchas ganas de que me quede en YouTube, ¿vale? Única manera de solucionar esto Porque la verdad es que estoy bastante ya Jarto ¿Vale? No estoy harto Estoy jarto ya de los haters Y bueno Esto es todo lo que tenía que decir, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo Dentro de Pues no sé Adiós